Hola, hoy les voy a hablar sobre la hipertensión arterial, un problema de salud pública grave en el mundo y que afecta a miles de millones de personas y que engrosa la lista de la primera causa de muerte por enfermedades cardiovasculares. Debo decir que con remedios sencillos, naturales, efectivos, se puede tratar la presión arterial sin efectos colaterales. Sencillo, utilizando buena alimentación, ejercicio físico adecuado, plantas medicinales que ayuden a bajar los niveles de presión arterial para que la arteria que se esté envejeciendo comience a mejorar. En este programa estaré enseñando con cuáles recursos contamos para resolver los problemas de presión arterial y devolverle la calidad de vida que usted tanto necesita. Este órgano que tenemos acá, en mi mano derecha, es el corazón. El corazón es el órgano más importante que existe y es el órgano que nosotros, en muchos de los casos, estamos dañando continuamente con el modelo de alimentación. El corazón es un músculo que tiene, a su vez, unas arterias importantes, tiene unas venas importantes y permite hacer el intercambio de sangre del lado derecho del cuerpo hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, por el lado derecho entra, por el lado izquierdo sale. Si nosotros separamos acá un poquito, nosotros estamos viendo acá que hay cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, o dos ventrículas y dos aurículas. Las aurículas entran a la sangre y se hace una serie de mezclados ahí, como una especie de licuadora, y de ahí sale, a su vez, por el ventrículo izquierdo y se va al resto del cuerpo. Ese corazón late en el día tantas cantidades de veces que estadísticamente uno no puede decir un patrón de cuántas veces el corazón late. Lo que sí es importante es mantener el corazón sano porque ese corazón está diseñado también para durar 128 años. ¿Por qué se daña el corazón? El corazón se daña básicamente por el mal estilo de alimentación o mal modelo, digamos así, no estilo, sino modelo de alimentación que tenemos. Como comida chatarra, grasas trans, que son esas margarinas peligrosas, el exceso de calcio, la gente está acostumbrada a tomar medicamentos de calcio, que eso es un mito peligroso, y a comer mucho queso, demasiado queso, el queso mata el corazón. Las frituras, la carne, el cochino, las gaseosas, las chucherías fritas, todo eso van a parar al corazón. ¿Y qué es lo que ocurre? Primero que nada, las arterias coronarias se van llenando de calcio y grasa y al llenarse de calcio y grasa no pasa sangre a la parte anterior del corazón, que serían los músculos. Internamente, si nosotros vemos por acá, el corazón también se llena de grasa. Al llenarse de grasa, estas estructuras que se llaman válvulas, comienzan a llenarse de manteca, de sebo, y al llenarse de manteca y sebo, esas válvulas no pueden moverse de una manera uniforme, al no moverse de una manera uniforme, el corazón se puede dañar y se puede llenar tanto de sangre que se va a ahogar. Daré dos remedios rapiditos, papel y lápiz para que anoten. Agarran 20 granitos de garbanzos, los ponen a remojar en un vaso de agua toda la noche. En la mañana, licúan esos garbanzos y se los comen crudos, se los tragan crudos, los ingieren crudos. Eso lo hacen por espacio de tres meses para que destapen las arterias coronarias. Segundo remedio, agarran un trozo de lechosa madura, lo coloca en la licuadora, le coloca la concha de la lechosa, la pulpa de la lechosa y cinco pepitas a diez pepitas de las semillas de lechosa. Eso lo va a licuar con un poquito de agua, un poquito de panela, papelón, miel de abeja o azúcar morena. En caso de ser diabético, no le coloca dulce y se toma eso todos los días al desayuno. Será su jugo de desayuno por espacio de seis meses para que usted pueda limpiar el corazón y a su vez limpiar 350 mil kilómetros de vías sanguíneas que uno tiene dentro de esa maquinaria perfecta llamada el cuerpo humano. Hace aproximadamente cuatro años tuve una tromboflevitis causada por una alimentación rica en grasas saturadas, harinas refinadas, azúcares refinadas y excesos de alimentos cárnicos. Esto, conllevado un excesivo trabajo y poco ejercicio físico, me conllevó un deterioro bien fuerte en la salud, específicamente en la pierna izquierda. Tuve un tratamiento farmacológico, estuve aproximadamente 14 días hospitalizado. Dentro del tratamiento médico me recomendaron un fármaco bien potente, con efectos colaterales bien invasivos y me di cuenta que el medicamento que estaba tomando, en vez de mejorar mi salud, estaba deteriorando gran parte de mis órganos internos. Conversación con amigos, me recomendaron asistir a alguna consulta de medicina natural, asistí a la consulta, un médico me hizo un tratamiento a base de hierbas naturales venezolanas. Durante el tiempo del tratamiento, que fue aproximadamente tres meses, el tiempo durante el cual la sangre se va limpiando, cuando uno tiene una alimentación bien saludable, pues la mejoría fue bastante significativa. Ahora estoy haciendo ejercicios con mi familia, estamos comiendo mucho más sano, estamos comiendo más vegetales, estamos consumiendo más frutas, ya tenemos un conocimiento más amplio en cuanto a las bondades y los beneficios de los tratamientos con plantas medicinales, que en ningún momento tienen un carácter invasivo, negativo, sobre nuestra salud. Yo fui al médico cardiólogo y me diagnosticaron que tenía una enfermedad, el mal de chaga. Me sentía muy mal, no tenía respiración, no tenía oxígeno. Tomaba medicamentos mandados del médico, del cardiólogo, pero esos medicamentos eran solamente para sobrellevarme. Me dieron seis meses de... No me dijeron a mí, sino a la familia, claro, a mí no me dijeron nada de eso. Según yo no existo para eso, porque el mal que tenía, y le dicen que es impurable, que tal. Y aquí estoy vivo, y gracias a la medicina natural y con constancia de él, la mía, yo me he curado de ese mal de chaga. Gracias a todas esas medicinas naturales que el médico me mandó. Consumo suficiente casabe, ya que este producto es 100% natural y es capaz de sacar todos los venenos que se acumulan en el tubo digestivo. Por lo tanto, es un preventivo para eliminar cáncer en nuestros cuerpos y su principio amargo mantiene la sangre alcalina, además de limpiar las arterias. Este manojo de monte que está acá al lado mío se llama limoncillo, en los Andes le dicen nacido, le dicen limonaria, en la zona sur del lago le dicen pajadulce o pajalimón, en la zona central le dicen malojillo y en oriente le dicen citronera, y por allá algunos le dicen lemongrass. Toda esta planta se aprovecha en su totalidad. La raíz sirve para colocarla como condimento en las sopas o en algunos guisados de verduras. Y también las hojas de esta planta son excelentes para tratar los problemas de hipertensión. Es el mejor medicamento natural que hay para bajar la presión arterial, diastólica y sistólica. Y así se evita usted estar tomando tanta pepa para bajar los niveles de presión porque esos medicamentos a la larga te acaban los huesos. Entonces uno agarra un trozo de esta planta que está acá, más o menos esta cantidad que serían 20 gramos, las enrolla por acá, las tritura, las machaca y las pone a ir en dos litros de agua y tomes agua durante todo el día, todos los días, los 365 días del año y usted durante ese año no va a sufrir más nunca de la presión arterial. Otra cosa importante, si usted se quiere bañar con esta planta, macháquela bien, estrujela en todo su cuerpo y va a tener un sabor ligeramente agradable a limón. Después se lava con un poquito de agua y va a sacar todos los ácaros que estén presentes en su piel. Además, es uno de los repelentes naturales mejor para evitar los zancudos que entran a su casa en las zonas tropicales. Hola, mi nombre es Zaira Molina, soy masoterapeuta, ahorita también estudiante de medicina integral comunitaria, estoy haciendo cuarto año. Vamos acá a trabajar el drenaje linfático. El sistema linfático es un sistema alterno al venoso y sobre todo se encarga de depurar al organismo, eliminar toxinas, aun cuando transporta algunos nutrientes, sobre todo elimina toxinas. Con el drenaje lo que vamos a hacer es una técnica de barrido manual para estimular la linfa y evitar la estasis linfática en los linfonódulos que están ubicados en ciertas áreas del cuerpo y vamos a ayudar a que la piel esté sana, elimine el dolor, un efecto analgésico, porque estimula los receptores periféricos del sistema nervioso vegetativo. Entonces, se dice que nosotros tenemos la edad que tiene la linfa. Con ella vamos a hacer una pequeña demostración. Primero estimulamos, haciendo como una apertura de los ganglios. Trabajamos acá y luego vamos barriendo manualmente. Se hace de manera muy sutil, suavecita, como si fueran hilos de seda. Se trabaja mucho más suave que un masaje relajante profundo, un masaje relajante normal. Drenamos también en el rostro. Y la idea es movilizar. Siempre se busca llevar a términos, que es donde confluyen los grandes vasos linfáticos acá, en la zona supraclavicular, este hoyuelo que se hace aquí. Ok. Trabajamos también los brazos. Y la idea es ir movilizando. Tiene algunas contraindicaciones. No se debe trabajar sobre heridas, heridas que estén abiertas, si hay algún tipo de alergia, micosis, si hay una fiebre elevada, no se debe trabajar el renaje. Lo que yo voy a trabajar de un lado, se hace de ambos lados. Y la idea es que se trabaja sobre los ganglios superficiales. Y esto va luego a un conjunto de ganglios que están más profundos. Y se lleva, procurando siempre estimular, movilizar la linfa hacia los ganglios. ¿Verdad? Trabajamos de ambos lados. Se trabaja sin aceite. Es la particularidad también que tiene este drenaje. Aquí estamos estimulando la planta del pie, movilizando la linfa. Para finalizar con el drenaje de la pierna. Llegamos acá. Y ya tenemos toda la parte anterior. Y en la siguiente entrega tendremos para ustedes el drenaje linfático manual en la parte posterior del cuerpo. A continuación, veremos a la señora Ligia Parra, que con su conocimiento ancestral nos estará enseñando cómo ella siembra el agua en los páramos merideños. Mi nombre es Ligia Parra. Yo soy la coordinadora general del ACAR, que es una asociación de comisarios de ambiente por los agricultores de Rangel. Es una organización sin fines de lucro, sin adherencias partidistas, ni religiosas, ni institucionales. Un trabajo que va acentrado al respeto y amor a nuestra madre naturaleza. Se está haciendo un trabajo desde hace 13 años en el rescate, resguardo, cuido y forestación de las nacientes que le dan vida a la cuenca alta del río Chama. Ya tenemos este momento, 170 nacientes rescatadas, forestadas. Las nacientes, así llueva mucho, se están secando. Además, ustedes pueden ver los desastres que ha habido con las quebradas que se han desbordado. ¿Por qué? Porque no ha habido ese cuidado de proteger las cabeceras de las montañas donde están las nacientes. Y lógico, como la gente ara y deforesta y todo eso, entonces por eso es que hay esos deslaves que han hecho tanto daño a las poblaciones. Aquí yo trabajo con 48 comités de riesgo, trabajo con 3.000 hombres. Estamos también haciendo un trabajo educativo en las escuelas, desde la parte de preescolar hasta la universitaria. Y todos los días se está llevando la palabra de ese respeto y ese amor que se le tiene que dar a nuestra madre que nos da la vida. Yo considero que nosotros los seres humanos hemos perdido el camino y nos hemos abocado a muchas cosas como recopilar dinero, recopilar egos, títulos. Tenemos que pensar que no solamente nosotros tenemos derecho de vivir, que hay un poco de gente que viene atrás, que ya está, y otros que no han nacido, que tienen el derecho de vivir y disfrutar lo que nosotros hemos disfrutado. Voy a preparar una infusión medicinal que es la utilización de una planta muy común en Venezuela, como es el malojillo. En algunas regiones del país tienen otros nombres, limoncillo, limonaria, paja dulce, paja limón. Y vamos a mezclarlo con la pulpa de parchita y le vamos a colocar adicionalmente un trozo de concha de piña, que normalmente cuando pelamos las piñas eliminamos la concha de piña al basurero. Y también le vamos a poner opcional un poco de miel de abejas pura. Bueno, ya tenemos el agua hirviendo, le vamos a colocar la pulpa de la parchita, para que esto hierva acá, le colocamos la pulpa de parchita. Ahí está la pulpa de parchita. Le colocamos la concha de la piña, pueden ser dos trocitos de concha de piña. Y le colocamos también adicionalmente un poco de la hoja de malojillo o limoncillo o limonaria. Y dejamos que esto hierva, lo batimos un poquito. Lo dejamos que hierva por espacio de unos tres minutos. Y a los tres minutos apagamos, dejamos reposar un poco para después consumir esta infusión. Ya tenemos lista la infusión de limoncillo con pulpa de parchita y un trocito de concha de piña. Opcionalmente le vamos a colocar una cucharada de miel. Lo vamos a mezclar. Esta infusión es muy beneficiosa para el organismo, es medicinal. Ayuda a bajar los niveles de presión arterial diastólica y sistólica, o sea, la presión muy alta y la presión baja también que se sube, le ayuda a bajar. Y la concha de piña, pues funciona muy bien cuando una persona tiene dolores articulares, dolores de cabeza, porque es un antiinflamatorio de origen natural. Además, la pulpa de parchita contiene una sustancia que estimula en el cerebro las encefalinas y las endorfinas. Para aquellas personas que no pueden dormir o que les cuesta conseguir sueño, utilizando esto se mantienen relajados y van a inducir mucho más rápido el descanso. Por lo tanto, tenemos tres combinaciones en un poco de agua hervida y lo tomamos y ya veremos el efecto más adelante. Quien se presenta es el doctor Mauro Molina, médico cirujano, egresado de la Universidad de Los Andes, especialista en el área de la medicina biológica, integrativa u holística. Y estoy acá haciendo una presentación de lo que consiste en utilizar otros métodos de diagnóstico fuera de la medicina convencional que no descarta ninguno de los métodos que tenemos en la parte clínica, en la parte de formación como médico. Esto es un equipo, se llama el Quantet, es un equipo original de Alemania. Es un equipo en el cual va conectado el software con una computadora y el equipo hace una lectura a través de este latón, aquí hay un reflejo de las ondas electromagnéticas y él me hace todo un escaneo de pies a cabeza en 56 segundos. Ese escaneo me va a dar cuál es el comportamiento que están teniendo los diferentes tejidos del cuerpo humano. En esa forma, el practicante de la técnica o el médico, el observador o el terapeuta tiene la oportunidad de evaluar qué está pasando en esas áreas del cuerpo humano. De tal manera que eso le va a permitir sumar con otras técnicas de diagnóstico, con otros recursos, sumando al método clínico, que es un método muy importante que aprendimos todos los médicos, y esto le va a dar la oportunidad de aplicar una terapéutica diferente, una terapéutica que vaya incluso con farmacología desde dosis muy moderada, lo que producen los órganos en nuestro cuerpo, pero aún más utilizando recursos del medio natural, bien sea técnicas de desintoxicación, bien sea técnicas de hidroterapia, técnicas de la luz, las mismas plantas, homeopatía, medicina tradicional china, terapia neural u otros recursos para mejorar estas deficiencias que están sufriendo los tejidos con los órganos. Desde este hermoso pueblo de Los Nevados, ubicado al sur del Pico Bolívar y al horizonte del Cerro El Carrizal, donde la agricultura ancestral ha jugado un papel importante en la alimentación de estos moradores de este pueblo, con el trigo, con el maíz, con las habas, con los arvejones, con la mostaza, con las curubas, donde la sabiduría popular ha permanecido en espacio y tiempo de generación en generación para preservar la vida de este pueblo, hemos llegado al final de este programa esperando que la información que se ha dado sea de utilidad para ustedes. Cualquier duda, comentario o sugerencia, háganla saber al correo electrónico que aparece en pantalla. Nos vemos en otro espacio de Salud al Natural. Salud al Natural Salud al Natural